йEOY jD IEY J�JU pero porque siempre me lazy me saludo tonto me deja terminar nunca victor es que me ha gustado mucho, mira estaba tan emocionado que te he arreglado el mapa no me lo has empatido Y tu como estas pollo? Donde me has traido? Ya estoy muy bien bueno victor hoy para que veas mira donde te he traido a unos pedatones de tanques de agua Increíble. ¡No! ¡No me quieres ahogar allí dentro! ¡No, no! A eso ya jugamos A eso ya jugamos en el de atrás, en el otro día Tranquilo, no vamos a ahogar a nadie más Vamos a construir, Víctor En 10 segundos Un minuto y 5 minutos Una casa submarina ¡Hola! ¡Cómo mola! ¡Un submarino! No, un submarino no, Víctor Una casa Una casa submarina No submarino Donde se pueda vivir Tú haz lo que quieras, Víctor Así que nada, ya sabes Como siempre tenemos el tiempo justo y necesario Como 10 segundos en este caso, por ejemplo Y tenemos que construir la casa aquí abajo del todo Del fondo del mar, matar y la rire Chicos, como Víctor no veía un cagarro, ¿vale? Hemos puesto aquí una tira de luces Porque el tío dice que estaba... ¿Ya ves algo, Víctor? Sí, sí, ya veo, ya puedo hacer la mejor casa de 10 segundos Pero venga, que me ahogo Pues coge, coge, la hacemos de tierra esta, ¿vale? Vale, 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 vale ¿Estás listo, Víctor? Yo le pongo la puerta Sí, 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 estoy listo Bueno, Víctor, ya tengo aquí el contador Y empezamos en... Tres, dos, uno... ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Vamos, vamos! Yo pongo la puerta Coro por la puerta, por la puerta Oye, que no veo nada ¡Oye, que no veo nada! ¡Hay que poner luz! ¡Lo siento, Víctor, lo siento! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo, tiempo! ¡Vamos, vamos! Oye, ni tan mal Eh... No... Submarino ¿Qué va? A ver... Voy a cambiar solo porque tú lo has hecho mal, ¿vale? La puerta tiene que ir mirando para allá ¿Por qué? Porque sí, porque luego hay que ver las casas desde fuera ¡Corre, corre! ¡Corre! Entras en la casa... ¡Olé! Y ya está Y podemos... Oye, que... ¿Y te puedes ahogar aquí dentro? Escúchame, 100% funcional la casa Está por aquí, a gustito Pues si quieres puedes escapar por aquí también Puedes romper el cristal No es tan funcional Solamente aquí puedes sobrevivir No me gusta nada esta Vamos a hacer una mejor Que es una caca Bueno, Víctor ¿Estás listo para la de un minuto? Esta nos va a quedar muchísimo mejor que la otra, ¿vale? Sí, no me quiero ahogar en esta, ¿eh? A ver si hacemos mejor Vale, entonces Esta la vamos a hacer yo creo que de piedra, ¿vale? Que yo creo que la piedra es... ¡Oh, de hierro! ¡De hierro! De hierro, de hierro, de hierro Vale, coge lo que es de hierro Porque además los submarinos son de hierro Y dale con los submarinos ¡Qué pesado con los submarinos! Vale, Víctor Pues puedes coger lo que quieras, ¿vale? Ahora sí yo te recomiendo que cojas unos cuantos barroces ¡Vale! ¡Hola! Ya sé, entonces Y hierro... ¿Qué, qué, qué vas a coger? ¿Qué vas a coger? Voy a poner... ¡No! ¡No puedo poner un gimnasio bajo el agua! Sí, pero dentro de la casa sí, Víctor Pues venga El tiempo empieza en... Tres... Dos... ¡Uno! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! Vamos, vamos, yo hago la superficie, Rius Tú levantas las paredes Yo levanto las paredes Vale, vale, vale Levanto las paredes Así, así de alto Así de alto Yo creo que está bien A ver La hacemos más o menos, ¿vale? Porque como no da mucho tiempo en un minuto Tampoco hay que cerrar gigante Tampoco hay que venirse... No, no hay que venirse arriba, ¿eh? Si lo vienes arriba Pues la liamos Vale, estoy haciendo las paredes ¡Ya sé qué puerta voy a poner! ¿Qué puerta voy a poner? No puedo ¡No puedo! Espera, espera, espera Hay que quitarle el agua primero Claro, hay que quitarle el agua Es una puerta que vas a flipar Vale, yo estoy poniendo aquí Las paredes primero Y luego haremos unos cuantos vidrios Para poner cristales, ¿vale? O sea, para hacer... Vale, vale ¡Puedes poner barrotes! ¡Ah! ¡Barrotes! ¡Barrotes, los barrotes, los barrotes! ¡Sí, sí, sí! Pon barrotes, pon barrotes Va a ser como una cárcel esto, ¿no? Eh... No, va a ser una casa muy segura Que estoy vaciando esto, Rius Que se vacía En cuanto lo tapas bien Se vacía Mira, ya no hay agua aquí Sí hay agua Que sí que hay agua Ah, sí hay agua, sí Sí hay agua, sí Vale, Víctor, creo que tengo una idea Tengo una idea A ver, espon... ¿Qué idea tienes? Una esponja seca Una esponja seca La pongo aquí y... ¡Toma! ¡Hala! ¡Vale! ¡Tapa, tapa, 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 tapa! ¡Ya la tapo, ya la tapo! ¡Ya está! Y ahora pongo la puerta de la casa ¿Qué dices? Bueno, Víctor, joder Vaya asco Entonces, si tenemos que salir por aquí No, no, que lo he mejorado Que lo he mejorado, Rius ¿Esto qué es? Mira He puesto esto Y ahora... Para poder entrar ¿Qué? A ver, ¿se puede abrir ya la puerta? ¡Se puede abrir! ¡Se puede! Que nos hundimos Que nos hundimos ¿Qué hace que se hunde esto? Mola un montón Desde aquí fuera ¡Ostras! En verdad, sí, eso es súper chula Vamos a entrar, vamos a entrar A ver Sí, 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 sí Entramos No, no, espera, 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 Rius ¡Mírame, mírame! ¡Mírame! Entra, entra, entra Entra ¿Que entre aquí dónde? ¿Aquí? ¡Mira, Rius! ¡Estamos separados! ¡Rápido de la muerte! ¡No! ¡Me voy a ahogar! ¿Cómo vas a entrar, Víctor? ¿Por dónde? Pues yo qué sé Había puesto una trampilla por aquí ¡Me la he quitado! Quizá no está tanto puesta ¡No! ¡Mírame por los barros de Rius! ¡Aquí estoy! ¡Hola! ¿Se puede respirar ahí? Pero me gustaría poder vivir dentro Y poner un gimnasio, no sé Pues entonces Quizá hay que hacer La de cinco minutos ¡Sí! ¡Sí, por favor! ¡Quiero hacer la de cinco minutos! Además, si tienes una idea, Rius Que aquí, aquí, mira Bueno, la has tenido tú Podemos poner muchas esponjas Y hacer O sea, y vaciar la parte de abajo ¿Sabes? De agua ¡Bueno, Víctor! Pues el tiempo empieza en Tres, dos, uno ¡Uno! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Empieza, empieza, empieza! ¡Vale, vale! ¡Pieza! ¡Una, dos, tres! Mira, vamos a hacer Una... ¡Ya sé! ¡Una cueva! ¿Una cueva? ¿No, no? Sí, ¿por qué no? ¿Cómo que una cueva? ¿Por qué una cueva? Pues, pues una cueva submarino Bueno, una cueva con un gimnasio Eso sí Bueno, vale Tú el gimnasio lo puedes poner donde quieras Siempre, ya lo sabes ¡Vale, bien! ¡Vale, bien! ¡Qué severo! Pensaba con los gimnasios Si supieras que yo odio los gimnasios como Timba ¿Qué? ¿Cómo que como Timba? ¡Hala! ¿Eso significa que odias a Timba igual que los gimnasios? ¡No! ¡Que odio a los gimnasios! ¡Sí, lo ha dicho! ¡Lo ha dicho! ¡Qué no! ¡Lo ha dicho, eh! ¡Hala! Pero aquí no... No, pero aquí hay que ponerle ventanas Y hay que hacer el truco de la esponja, Rius El truco de la esponja El truco de la esponja, vale Pero primero hay que tapar, ¿no? Sí, sí Hay que tapar Pero yo, mira Para que sea más fácil Voy a usar el truco de la esponja ¡Hala! Pero que sí Pero no se vacía Primero hay que tapar por arriba Para poder hacer el truco de la esponja Es verdad Vale, vale, vale Claro, hay que vaciarlo de dentro Si hay... Si cae agua de arriba Se vuelve a tapar de agua Vale, yo pongo el suelo, eh, Rius Vale, tú me poniendo el suelo Yo estoy tapando la parte de arriba ¿Y cuánto tiempo queda? ¿Vamos bien? Eh... Sí, llevamos... Un minuto, llevamos ¡Un minuto solo! Poco se habla, eh Madre mía Estamos trabajando súper épicamente ahora mismo, eh Sí, sí Madre mía Me haces trabajar demasiado, eh También te lo digo Vale, a ver Entro dentro La esponjita La voy poniendo, eh ¡Eh! Entro dentro ¡Hala, hala! Uy, sí Muy útil Muy bien, Rius ¿Cómo se vuelve a rellenar? Hay agua infinita aquí dentro Hay que poner muchas esponjas Hay que poner muchas, muchas Ya está, ya está, ya está ¡Ahora sí! ¡Qué guapo! Vale, pero... Espera, espera Hay que poner muchas ventanas Para ver el fondo del mar Claro, claro Ahora ponemos un ventanal muy grande aquí atrás Mira, aquí Todo esto de aquí Va a ser ventana ¡Hala! No, se inunda Ya está, descansa en paz Dentro, Víctor Ponemos aquí ¡Cristalink mod, papu! ¡Cristalink mod! ¡Cristalink mod! Pongo aquí, papu ¡Vamos! ¿Ha quedado bien? ¡Ahí, mira! Vale, pero falta hacer bien el tejado aquí Que no hay tejado Claro, hay que hacer el tejado Yo lo hago, yo lo hago Que para eso me has traído ¡Ay, me gusta! Pollo voy dentro a decorar, ¿vale? ¿Has dicho? ¡Pollo voy dentro! ¡Pollo! 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 ¡Porque eres un pollo! ¡Claro! ¡Madre mía! Veo que ligas bien Sí, li... Ah, sí, ligo bien Sí, Víctor, muy bien Ligo bien E hilo bien también También ligas bien, sí Oye, que ahora viviremos juntos En esta casa submarino Hay que tratarnos bien Vale, vale, vale Vale, te voy a perdonar No me estás de mal ¡Ale, la escalera, rápido! ¡El gimnasio! ¡Claro, el gimnasio, ponlo arriba! ¡Es verdad! ¡Claro, tío! Para hacer deporte Con vistas al océano ¡Claro, claro! Mira, mira, mira Ya tengo hecho... Tengo aquí hecho la escalera, mira Ahí estamos Vale, vale, perfecto Te voy a poner unas pesas para ti, ¿vale? Bueno, no las voy a usar Pero vale, sí, polas No, sí, sí las voy a usar Tienes que estar mamadísimo Para cuando... Que es con timba Madre mía, qué chulo está esto, ¿no? A ver, pues claro Ah, sí, otra cosa, otra cosa Dime No es un buen mamado Quien no lee Así que vamos a poner aquí una librería Eso, le pongo una librería ahí Howstone de esas Esta es Howstone de estas raras Perfecto La librería de Harry Potter He puesto aquí Esa es De Harry Potter Library Perfecto Oye, pues... Pero vete a hacer la de abajo Una cocina o algo para comer Tú sí que estás... ¿Cómo una cocina? Claro ¿A kitchen in? Ah, no, no, no Una cocina no Lo más importante Sí Poder hacer tus necesidades Vale, sí, esto lo vamos a poner Cada uno en su habitación Oye, pero ¿no te ha gustado Que lo ponga aquí en medio? No, no, no No tanto Quizá uno en cada habitación ¿O qué? Sí, sí, me parece ¿O te ha gustado más en medio? Aquí vamos a dormir En las habitaciones separadas Hombre, claro ¿Qué querías? Pero este es para los invitados Se lo digo al mayo, tío Se lo digo al mayo, eh No, no Pero este es para los invitados ¿Qué te parece? Venga, este es para los invitados, Víctor Vale, venga, vale, va Me parece perfecto No, mejor aún Sí, es más Yo quitaba eso Quitaba los asientos de eso Y puse esto Que mientras haces caca Puedas ver el fondo del mar Qué delicadeza Delicadísimo, sí, sí Bueno, Víctor Pues yo creo que el tiempo termina ¡Otra, que termina! Que el tiempo termina ¡Ah, pero espera, espera! ¡Las criaturas marinas! ¡Hay que poner criaturas marinas! Porque hay criaturas marinas Que el tiempo termina ya, Víctor Bueno, Víctor Entonces yo me quedo en la planta de abajo Y tú, ¿qué vas a hacer? Yo me voy a quedar por aquí Yo al gimnasio, al gimnasio Pero mira, como has dicho Que no te gusta el gimnasio Voy a romper esto Para que no subas nunca ¡Víctor! ¿En serio? Ya, el gimnasio es para mí, ¿vale? ¿En serio, Víctor? Toma, como mola ¡Gimnasio libre! Pero, Víctor, déjame subir Al menos pasar contigo ¡Ostras! ¡Rius! ¡Rius! ¡El bicho ese! ¡¿Qué?! ¡¿Qué se han roto los cristales?! ¡¿Qué se han roto los cristales?! ¡¿Qué se han roto los cristales?! ¡¿No?! ¡¿Qué me ahogo?! ¡¿Qué me ahogo?! ¡¿Qué ha pasado?! ¡¿Qué haces? ¡¿Pero no es fracaso?!